Hola, soy Rosa Paños, y en esta serie de videotutoriales destinados a cómo enviar archivos pesados gratis, rápida y fácilmente, en este videotutorial vamos a ver uno de los veteranos, se trata de WeTransfer, que permite enviar hasta 2 GB a varios destinatarios a la vez y a varios archivos dentro de la misma transferencia. Tiene una versión de pago, WeTransfer Plus, viene aquí, y luego tiene app para móviles, tanto Android como Mac. El interfaz ya es muy sencillo. En este botón añadimos archivos, por ejemplo, este, viaje al microscopio, podría añadir más archivos, elegiría otro cualquiera, en este caso no. Aquí está indicando el que ya llevo, y aquí podría eliminarlos y cambio de idea. Añadir los e-mails de los destinatarios. Añado otro, mi e-mail. Aquí hay varias formas de transferirlo. Como hemos visto, un link, generación directa, y conservarán el link de descarga durante 7 días. Este es el caso más sencillo. Y luego ya elegiría cómo transferirlo. Botón Transferencia. Lo subí a los servidores. Ya ha acabado la transferencia y hemos elegido generar un enlace de descarga directo. Por lo tanto, aunque he puesto destinatarios, no les envía nada. Es un caso un poquito especial. Botón Copiar el enlace. Y se ha copiado. A partir de aquí, podría elegir por qué medio comunicó este enlace. No necesariamente por el correo. Se podría pegar, por ejemplo, en Twitter o en Facebook, directamente. Notifican que se eliminará después de una semana. Pero puedes contratar. Te informa de todo cómo funciona. Vuelvo a donde estaba. Voy a Transfer. Botón Saltar. Volvería a donde estaba. Y para hacer el ejemplo igual que hemos hecho hasta ahora con el email, normal y corriente. Pues como siempre, añadiría Archivos. Otra vez el del microscopio. Botón Compartir. Aquí, elijo email y entonces me enseña los campos del email. Es la diferencia. El chispa. Mi correo. Botón. Ha acabado la transferencia. Y está informando que llegará una confirmación por email a tu bandeja de entrada. En este caso, la mía. Y a la de los destinatarios. Botón Vale. Abro el correo. El mensaje de WeTransfer. Informando del envío a dos destinatarios y toda la información. La disponibilidad y el enlace de descarga. Voy al correo del chispa. La notificación. Le he enviado ese archivo. Prueba 2 mediante WeTransfer. El botón de descarga. Desde el navegador del chispa. Podemos leer los términos y condiciones. Botón Acepto. Ya estamos listas para la descarga. Y botón Descargar. Ahora es cuando empezaría la descarga efectiva al equipo. Este es el equipo del chispa. Y botón Guardar. Ahora se está descargando al equipo del chispa. Descargando. Botón Vale. Y ya está. Resumiendo lo que hemos hecho con WeTransfer. Hemos empezado en el inicio. Luego hemos añadido los archivos que queríamos subir a los servidores. Hemos elegido el medio para facilitar el enlace de descarga a los destinatarios. Primero directamente. Y luego incluyendo ese enlace de descarga dentro del mensaje por e-mail. En el segundo caso, que hemos elegido e-mail, tanto el destinatario como el emisor reciben la información sobre el envío. Y ya por último, el destinatario usa ese enlace para descargar en su navegador el archivo que le hemos mandado. Espero que te haya servido. Y seguiremos en los siguientes videotutoriales.